Cómplices, amigas, conferencistas y con proyectos en conjunto. ¡Yay! Madres, compartimos ese rol, el más importante en nuestras vidas. Pero no te adelantes, caramba. Es verdad, es verdad, que soy colega. Ay, 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 colega, no seas adelante. Me quedé con el compromiso de Jarabe de Omar. Sí. ¿Qué marcó eso en tu carrera? Marcó el reconocimiento de una carrera que está en pausa, que es la actuación, que en algún momento, no me cabe la menor duda, se va a retomar, pero hace falta que sea un proyecto coherente con lo que yo deseo. ¿Qué deseo? Que sea algo de calidad, un personaje en el que yo pueda mostrar ese talento que tengo para actuar. Porque ahí sí tengo, tú sabes, tú conoces mi autoestima, ¿verdad? Después sobre todo de la conferencia. Y me encanta, porque eso es lo que nosotras debemos tratar de cultivar de manera permanente. Sí, la gente es muy tímida, Luz, en Latinoamérica, en nuestro país. En el continente latinoamericano tenemos que aprender a educar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos en las escuelas, a nosotros mismos a ver cuáles son esos sueños, esas potencialidades que tenemos. Y no esperar que nadie venga y diga, ¿sabías que Mariela es muy buena actriz? Y que yo venga tímidamente y diga, bueno, eso dicen, no, 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 yo soy tremenda actriz. Sé que va a llegar un proyecto, sea nacional o internacional. Soy muy exigente y perfeccionista. Si no lo fuera, sería incapaz de decir aquí, no, es que soy tremenda actriz. Y es que, no, no, realmente lo soy, pero sí quiero que sea un proyecto en el que yo ponga el corazón y el alma como en todo lo que hago. ¿Qué proyecto sueña dentro de la televisión, si alguno o si ya cumplió un rol? Mira, Showbiz cumplió su ciclo. Yo creo que lo que se debe añorar es aquello que todavía sigue palpitando en nuestro corazón. Cuando extrañas a alguien es porque quizás todavía no cumplió su ciclo o porque hubo un apego emocional, una de dos. Cuando ya puedes decir, no lo añoro, es porque ya cumplió su parte, su función en tu vida. Showbiz fueron 11 años de una carrera dentro de CNN en español en la que yo, más que agradecida, disfruté, aprendí, crecí, me enriquecí, pero cumplió su ciclo. Amo el entretenimiento. Yo sí me visualizo conversando porque yo siempre lo dije, lo sigo diciendo. Para mí hacer una entrevista no es hacer un trabajo, es conversar, es descubrir a la persona, al ser humano detrás de la estrella. Sé que hay una anécdota. Cuando tuviste que hacer tu primera entrevista en inglés. Ay, sí, con John Travolta. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Bueno, porque a ella todavía nada de good looking speaking English me dijeron. Pero si hay que lanzarse, te lanzas. Y me lancé porque había que mandar un email por escrito donde los talentos, todos los invitados, tenían que confirmar que la entrevista iba a ser siete minutos en inglés, que usted pudiera decir en casa, pero siete minutos es poco. Se te hacen eternos cuando no es tu lengua materna y cuando está frente además tamaña de la celebridad, ¿no? Y cuando tú tienes que retroalimentarte, pensar, querer ser orgánica, que fluya. Si se supone que estoy hablando de que no es una entrevista, sino una conversación y él a mí me responde, como ha pasado, oye, me encantan tus zapatos, Denzel Washington me mandó a arreglar el pelo y no lo entiende y le das gracia. Pasas el oso de tu vida, como dicen los mexicanos, la vergüenza de tu vida. Entonces yo tuve que firmar eso, lo hice con una seguridad que daba miedo, yo era la que daba miedo, implacable. Me acuerdo que mis productores como que sabían que en inglés me decían, tú estás segura porque podemos mandar a otra persona. Y cuando yo escuché, yo dije, no, es que yo voy a ir y yo lo voy a hacer. Obvio, yo me traté de entrenar porque aquí invito a la gente a que sí, se puede ser fresco, pero también hay que recordar que en la capacitación, en el estar documentados, informados con algo, es donde se ve la diferencia de una persona comprometida con su oficio. Yo lo respeto mucho. Ya que después que dije que sí, me acuerdo que me instalé con uno de los productores y practicábamos las preguntas en inglés y las preguntas en inglés. Cuando yo llegué y vi este señorón al frente mío, yo te juro que todas las clases se perdieron, sobre todo porque mi estilo, si quería ser genuina a mi esencia y a mi estilo, a la hora de entrevistar, es muy relajado. Entonces como que esas pronunciaciones y todo lo demás se me fue. Yo hice la entrevista, nos reímos muchísimo, al final yo fui muy sincera. ¿Entendiste todo? Yo no me acuerdo si entendí todo, quizá no, casi seguro que no. Pero sí te puedo decir que el lenguaje de edad sonrisa calma. Y me calmó y no me vi nerviosa, me vi simpática, graciosa y fui sincera. Y cuando uno se burla de uno mismo y dice, sabes que esta es mi debilidad, pero en vez de ocultarla, como cuando a un niño le hacen bullying, dicen, ah, tú te estás riendo de mi nariz, sí, la tengo grande. ¿Qué hace la persona? El agresor se aleja y dice, no, con él no puedo hacer chistes. Y yo hice eso. Yo le dije, yo no hablo inglés muy bien. I don't speak English very good. Y él se rió, fue compasivo, me hablaba despacio. Y al final la entrevista se hizo, nadie me llamó la atención y me llamaron mentirosa por haber dicho que hablaba inglés. Fue una anécdota que sí te puedo decir que me dejó algo muy bueno. ¿Sabes qué? Que yo me entré a tomar clases y ahí entro a la Universidad de Miami a perfeccionar la lengua. ¿Cómo es, Mariela? ¿Omá? Así de chula, jocosa, divertida. Te puedo imaginar en el contexto. Sí, verdad que sí. Y de hecho he vivido cosas dentro del contexto. ¿Cómo te ven, Giuseppe y Ella? ¿Cómo me ven, Giuseppe y Ella? ¿Sabes que yo le hago esa misma pregunta a ellos con frecuencia? Vamos, no diario, no semanal. Pero cada vez que toco una fecha especial y se la pregunté el Día de las Madres en los Estados Unidos, que fue hace unas tres semanas, le volví a preguntar. Pepe, ¿cómo me ves como mamá? Y ya ellos saben que yo no se la hago en bromas, que yo quiero realmente ese feedback. Y él me dice, yo te veo cómica, en eso coincide también Ella. Yo te veo pretty, que es bonita. Es que Pepe siempre me confunde porque él me cambia mucho. ¿Moderna? No, dice que no soy moderna, ¿puedes creerlo? Y yo, Pepe, Pepe, que dice que soy anticuada, teenager, al fin, ¿no? Adolescente. Ella me ve como la mejor mamá del mundo, es la niña más cariñosa que hay, expresiva. Entonces ella sí me pone mucho que está orgullosa de mí. Y eso, yo creo que de todas las cosas que Ella me ha dicho, estoy orgullosa de ser tu hija, me mandó un mensaje de texto, estando yo aquí, me dejó sin palabras, se lo compartí yo en aire y le dije, wow. Yo creo que esa es la satisfacción del deber cumplido. Mis hijos me ven como un role model, un modelo a seguir. Y eso a mí me llena el corazón. Porque yo siempre he tenido el compromiso personal de poder hacer o imitar un poco, así sea un poco, del rol que papi hizo en mi vida. Yo siempre menciono que hoy por hoy, después de la tragedia de papi, aunque bueno, en el mundo espiritual no debería llamarse tragedia, yo tengo a mi papi en el fondo de pantalla de mi celular, desde que pasó eso, en mi WhatsApp. Y yo le digo a mi hermana y mi mamá, wow, cómo habrá hecho un buen trabajo para que yo no quiera cambiarlo, para que yo no esté tentada. Si me hago una sesión de foto con mis hijos de madre, me vaya de vacaciones, eso se queda ahí. Y yo tengo un listón muy alto que alcanzar para que mis hijos puedan sentir esa devoción, si puedo así llamar, por mí. No es una competencia. Yo sé que papi me diría, tómalo suave, no te pongas una presión, sé tú misma, disfruta la tarea, enseñales con el ejemplo que fue lo que papi me hizo. Papi era un hombre de pocas palabras, fíjate su sabiduría. Pero nos enseñaba con su ejemplo, con su andar. Jamás lo escuché hablando mal de una persona. Jamás lo vi amargado, deprimido, gritar, renegando la vida que le había tocado. Mi papá fue un hombre de campo que vivió orgulloso de su San José de Ocoa, que quería retirarse en Sabana Larga, en Ocoa. Así que yo quiero que mis hijos vean mí, quizás no a la campesina, porque no voy a pretender ser quien no soy, pero sí a una madre honesta, una madre alegre, una madre fiel a lo que ella cree, y que por encima de todas las cosas sabe cuál es la meta, ser felices. Amén. Amén. Aclamado mundialmente, auténtico extravirgen, Goya, fruto de las aceitunas más sanas de España, de la primera prensada en frío. Premiados internacionalmente por su sabor y calidad superior. Si es Goya, tiene que ser bueno.